Se llenaron la boca durante años diciendo que a la pobreza se la combatía con educación y ahora resulta que para acceder a la educación quieren cobrar, están para el psiquiatra aquellos que plantean que a la pobreza la vamos a combatir cobrándole el acceso a lo que los saca de la pobreza a quienes están en la pobreza. Es casi, para el análisis, no sé si nos acompaña algún decano de psiquiatría o de psicología, pero sería bueno que en todo caso no solo por este tema sino por varios, nos propongamos también que en la Argentina el equilibrio, la prudencia, la responsabilidad sean valores que de alguna manera también se pongan en juego y se midan a la hora de elegir gobernantes.